Cuando yo, una vaca me llené en el ol, con la floridón. Cuando yo, una vaca me llené en el ol, con la floridón. Cuando yo, una vaca me llené en el ol, con la floridón. Marín, en la cama estoy, a verme en un bien esprenda mala. De mi corazón, la reina de España eres. Tú me mates de amor, de pena y dolor. Y allá va, allá va, allá va. Allá va, allá va, allá va. Allá va, allá va, allá va, allá va. Por teléfono mi o novia, por teléfono mi o novia. Por teléfono mi o novia, y un vecino que yo mandame. Y un vecino que yo mandame, rompecose con el mío, rompieron celestas de hambre. Y un vecino que yo mandame, rompecose con el mío, rompecose con el mío. Y un vecino que yo mandame. Y un vecino que yo mandame, rompecose con el mío.